No miré tus ojos anunciando un olvido No sentí en tus besos que venía el adiós Y es que todo fue tan de repente Que no preparé a mi corazón No imaginé que un día te perdería No imaginé que así me dejarías Según yo creía todo iba perfecto Me sentí seguro de tu amor Y lloré demasiado Me rompiste el corazón Dime, 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 dime en qué he fallado Por lo menos, dime la razón Dime, 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 dime en qué he fallado Todavía en mi alma quedan mil recuerdos Aún no se ha querido marchar tu amor Aunque yo no quiera vuelven los momentos Todavía me sueño haciéndote el amor Te he visto muy poco y has ido de lejos De nada sirvieron todos mis esfuerzos Me sentía tan mía que podría apostarlo Y hoy me duele tanto que me equivoqué Y lloré demasiado Me rompiste el corazón Dime, 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 dime en qué he fallado Que no encuentro la razón Por lo menos Dime la razón Dime la razón